Chiqui Powers Chiqui Powers Chiqui Powers La batalla es del Señor Quieto estaré En él esperaré En su amor La batalla es del Señor Quieto estaré ¡Ay no! ¡Ya se acabó! No te pierdas el próximo sábado Chiqui Powers Chiqui Powers Todos los sábados Chiqui Powers A partir de las 10 de la mañana Aquí en Poder FM Chiqui Powers 11 de la mañana 54 minutos Radio Poder Poder Llena de fe Amor y esperanza Poder La gloria de Dios Venta y reparación de llantas para vehículos y motos El Ciervo de Dios Ubicado en Calle Caxual, en la Colonia Sanzunapán Le invita a escuchar el programa Jesucristo es la respuesta Le esperamos todos los domingos a las 12 del mediodía En la estación con propósito Radio Poder 96.5 FM Contacte al Ciervo de Dios Carlos Rivas Al teléfono 7065-0868 Mueblería Génesis Donde encuentra todo lo relacionado con madera Roperos, chineros, camas, camarotes, cama cuna Módulos de recepción para oficinas Juegos de sala y comedor Cunas, zapateras, araganas, mecedoras, jugueteras, pantries Módulos personalizados para su sala Y todo lo que se imagina en madera Aquí se lo hacemos con los mejores precios Visitenos, estamos en carretera Naguizalco, kilómetro 69 En la Ruta de las Flores Después de la Cancha Los Mangos Puede llamarnos a los teléfonos 6140-1565 6123-6672 Y 2450-2790 O escribirnos a nuestro WhatsApp 6182-7581 Además puede buscarnos en Facebook Como Mueblería Génesis Amueble su casa con elegancia Con Mueblería Génesis Todos ganamos y perdemos en algún momento de la vida Es lo más natural Pero hay que saber vivirlo Debemos de reconocer que perder no es fácil de aceptar Aunque también tiene sus beneficios Porque nos enseña a ser humildes para reconocer las virtudes de los demás Ganar fortalece el amor propio Y mantiene viva la ilusión de avanzar hacia el próximo desafío Cuando hemos fallado Tenemos el escenario perfecto para reconocer los errores cometidos Mejorar la estrategia Y reinventarnos Es un gran momento para apreciar a los amigos que nos acompañan en los momentos difíciles Esta forma de vivir nos permite crecer Definitivamente hay que saber perder y saber ganar Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia Visite Enfoque a la Familia La Iglesia Profética Monte Divino en Minnesota, Estados Unidos Le invita a escuchar el programa La Torcha Encendida La Poderosa Palabra de Dios Predicada por el Pastor Hipólito García Sintonízalo en la estación con propósito Poder FM 96.5 O a través de nuestra aplicación Radio Poder El Salvador En los siguientes horarios Lunes, miércoles, viernes y domingo A las 9 de la noche Martes, jueves y sábado A las 10 de la noche Y domingos por la tarde De 4 a 6 pm Durante toda la semana Antes de reposar Dios quiere hablarnos por medio de su palabra Que Dios nos continúe bendiciendo Acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Santiago 48 Que tengan un bendecido día Les desea la estación con propósito Poder FM Subir Te gusta La radio Aquí está tu bendición Te gusta Te motiva Radio Poder Es tu mejor opción Sintoniza todo el día Para que Dios te hable Sintoniza todo el día Para que Dios te toque Aquí está tu bendición En Cristo está la salvación Radio Poder Es tu mejor opción 96.5 Poder FM Poder FM Más que música A continuación Le presentamos el programa Del Ministerio Evangelístico La Gran Batalla Final Con el hermano Alex Ramos Quédese con nosotros Gloria al Rey Bien hermanos Le damos gracias al Señor Por esta bendición Que nos regala En esta hermosa hora Gracias por ver el video Gracias por ver el video